Aprovechando que acaban de estrenar la décima película de Fast and Furious, hoy vamos a analizar el estilo de vida lujoso de Vin Diesel. Y es que además de ser conocido como Dominic Toretto, de la franquicia de películas Fast and Furious, Vin Diesel es un hombre poderoso a quien le gusta disfrutar al máximo de la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo vive este conocido actor? ¿Crees que sabes la indecente cantidad de dinero que cobra por cada película, en especial por las de Fast and Furious? ¿O cuál es su mejor coche? Un superdeportivo que cuesta más de 3 millones de euros y que ni siquiera se fabrica actualmente. Además, te voy a contar que estoy seguro de que te va a sorprender la increíble cantidad de coches que han destruido en la saga de Fast and Furious. Yo personalmente, cuando he conocido este dato, he flipado. Y además, también te revelaré algún otro dato que te aseguro que te sorprenderá bastante. Por no hablar de que al final del vídeo te comentaré la suma total de dinero que este multimillonario actor posee en la cuenta del banco. Como siempre, te voy a explicar todo con detalles y con números. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Y no olvides darle un like al vídeo para ayudarnos. Genial, ahora podemos empezar. Así es la lujosa vida de Vin Diesel. Antes de explicarte cómo es su lujosa vida, te contextualizaré un poco en su historia y en su carrera profesional. Nacido en 1967 en el condado de Alameda, California, Mark Sinclair Vincent, más conocido como Vin Diesel, es un actor, guionista y productor de cine estadounidense. El comienzo de su carrera no fue fácil y mientras aún no había tenido éxito en el mundo artístico, tuvo que luchar bastante. Incluso tuvo que trabajar en dos empleos, como telemarketing y agente de seguridad, para poder sobrevivir. Estos dos trabajos fueron los que le inspiraron a optar por el nombre Vin Diesel. Todavía no era famoso, le resultaba muy difícil conseguir una oportunidad, hasta que en 1999 fue elegido para dar voz al personaje principal de la película animada, El Gigante de Hierro, que por cierto, le pega bastante este nombre también. A partir de entonces, las cosas empezaron a mejorar y consiguió su primer papel principal en la película Eclipse Mortal. Desde que su carrera comenzó a despegar, también participó en películas exitosas como Triple X, Operación Niñera, Misión Babilonia y muchas más. Pero sin duda, el mayor responsable de todos sus éxitos fue el personaje de Dominic Toretto en la famosa saga Rápidos y Furiosos, también conocida como Fast and Furious. Considerada una de las franquicias más exitosas en la historia del cine, Vin Diesel se convirtió en una celebridad conocida en todo el mundo y es considerado una verdadera estrella de Hollywood. Ahora que ya sabes quién es, vamos a ver cómo vive. Y empezamos por su casa. Por una de sus casas, claro. Y la primera es la de California. Cuando se trata de invertir en buenos inmuebles, Vin Diesel no se preocupa mucho por los lujos. Él posee una casa en Los Ángeles, California, desde hace más de 16 años. Esta ciudad es conocida por ser el centro de la industria del cine y la televisión en el país, por lo que tiene sentido que tenga una casa en esta región. La propiedad de Vin Diesel se encuentra en un terreno de 2.900 metros cuadrados en el montañoso barrio de Beverly. Aunque la casa fue construida en 1957 y parece que nunca ha sido renovada, mantiene la misma decoración desde su construcción. El interior de la casa es bastante simple para alguien tan rico como él, lo que demuestra que a pesar de ser una estrella de Hollywood, Vin Diesel no está pegado a los lujos. La propiedad tiene aproximadamente 140 metros cuadrados de área construida, divididos en dos habitaciones y tres baños. En la suite principal hay un espacioso baño revestido con cerámicas que imitan al mármol. Aunque la casa parece ser común, tiene un altísimo valor debido a su ubicación. ¿Cuánto creéis vosotros que puede llegar a costar esta casa? Y espérate, porque si te ha gustado su casa de California, te va a encantar su mansión en Atlanta. En cuanto a su mansión en Atlanta, se encuentra la ciudad de Sandy Springs, en el área metropolitana de Georgia. Esta propiedad está ubicada en un amplio terreno rodeado de árboles, lo que le da la apariencia de un castillo arbolado. El interior de la casa es enorme, con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos pisos, que incluyen siete amplias habitaciones y nueve lujosos baños. ¿Podríamos decir que Vin Diesel caga más que duerme? Es más que suficiente espacio para albergar a todo el elenco de películas que desee. La residencia cuenta con una decoración clásica y lujosa, con enormes candelabros que añaden un toque de majestuosidad al ambiente. Los muebles también presentan una fuerte presencia de madera, reminescente de construcciones más antiguas. Esto es especialmente evidente en su hermosa oficina. Además, los espacios son amplios y generosos, con una altura de techo de aproximadamente 3,6 metros. Las enormes ventanas que van desde el suelo hasta casi el techo permiten una iluminación natural excepcional. La propiedad, evidentemente, también está equipada con una piscina, un gimnasio completamente equipado, una sala de cine y hasta una bodega de vinos. Esta hermosa mansión está a la altura de las expectativas de Vin Diesel en términos de comodidad y confort. Se sabe que inicialmente alquiló la propiedad por cerca de 30.000 dólares al mes, pero luego adquirió la propiedad por 303 millones de dólares. Y ahora que ya hemos hablado de su mansioncita, vamos a hablar de los coches. Y sin duda, esta es una parte muy interesante para Vin Diesel. Y es una de las pocas personas que hemos visto conducir una cantidad indecente de superdeportivos en diferentes películas. Pero, a nivel personal, ¿qué coches utiliza? Y es que siendo uno de los protagonistas de la mayor franquicia de películas de autos de todos los tiempos, es de esperar que Vin Diesel sienta una gran pasión por los automóviles. En internet se habla mucho de su colección personal de autos. Incluso, se especulaba que él era el dueño de algunos autos que aparecieron en las películas. Según algunas fuentes, entre los autos que han pasado por su garaje se encuentra Pontiac Bonneville de 1966, valorado en más de 18.000 dólares. Mazda RX-7 de 1993, valorado en 30.000 dólares. Subaru Impreza STI, valorado en 35.000 dólares. Toyota Cupra de 1994, valorado en 250.000 dólares. Empieza a subir el precio de los coches. Aquí ya debía ir por la tercera de Fast & Furious, ya tenía un poquito más de parnes. Vale, no te molesto más, seguimos con los coches. Chevrolet Camaro C28 de 1973, valorado en 260.000 dólares. BMW M6, valorado en 90.000 dólares. Y Dodge Charger de 1970, que ganó de sus compañeros de trabajo en 2019 cuando estaba cumpliendo 52 años. Sin duda, este vehículo está hecho para aquellos a los que les gusta la velocidad. Está equipado con un motor muy potente, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 6,3 segundos. Nada mal para un vehículo fabricado en los años 70. Para que tengas una idea del precio, es posible encontrar este mismo modelo de auto por más de 200.000 dólares. Y sé lo que estáis pensando, aquí falta el coche que me has dicho. Evidentemente, lo mejor para el final. Ahora os lo cuento. Y ahora sí que te voy a hablar del coche más impresionante e increíble que posee Vin Diesel. El vehículo más caro que se especula que tiene Vin Diesel es el superdeportivo Lycan Hyper Sport, que incluso apareció en la película Fast & Furious 7. Este increíble auto está equipado con un motor superpotente, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 2,8 segundos. Con una velocidad máxima de 400 km por hora, no es cualquier persona la que puede tener un auto como este en el garaje, ya que solo se produjeron unas pocas cantidades en todo el mundo. Y todas tienen dueño. En la época en la que se produjeron la colección de estos coches, se vendió por la suma de 3,4 millones de dólares. Además de ser un famoso actor de películas de acción, Vin Diesel también puede ser considerado un gran empresario. La gente no lo sabe, pero él es el fundador de One Race Films, una productora que ya ha lanzado varias películas protagonizadas por él, lo que ha aumentado aún más sus beneficios lucrativos en cada película. Entre las producciones realizadas por su empresa se encuentran El Último Cazador de Brujas, Misión Babilonia, Blazer, Riddick y Triple X, entre otras. Pero sin duda, la principal fuente de ingresos de la productora es la franquicia Fast & Furious, una saga que ha logrado recaudar millones y millones de dólares. Las redes sociales también pueden considerarse otro negocio de Vin Diesel, ya que él posee en su cuenta de Instagram, por ejemplo, más de 70 millones de seguidores. Un número que lo sitúa entre las celebridades más seguidas en la plataforma. Y es que él aprovecha esa enorme exposición para promocionar su trabajo en Fast & Furious. La franquicia, liderada por Vin Diesel interpretando a Dominic Toretto, es un verdadero éxito mundial que sin duda ha impulsado su carrera y sus ingresos de una forma inimaginable. Para que tengas una idea del tamaño de la producción de la película, se estima que solo en Fast & Furious 6 tuvieron que destruir cerca de 350 autos. Y si sumamos todas las películas que ya se han estrenado, superan los 1.500 vehículos que se convirtieron en chatarra. Y por supuesto, para gastar una cantidad considerable comprando autos y luego destruirlos, es necesario contar con un buen retorno en ingresos. La serie protagonizada por Vin Diesel es una de las más rentables en la historia del cine. Por ejemplo, en Fast & Furious 8 generó alrededor de 1,2 mil millones de dólares. Y el mayor ingreso de la saga fue en Fast & Furious 7, que superó la marca de 1,5 mil millones de dólares. Además, si sumamos todos los ingresos de todas las películas, supera la increíble suma de 6 mil millones de dólares. Según los datos, se proyecta que este número siga creciendo, ya que en Universal Pictures el estudio responsable de la distribución ha anunciado su intención de cerrar la franquicia. El objetivo es que el cierre supere el récord de taquilla establecido por su última entrega. Por cierto, la película más taquillera en la historia del cine. Sin embargo, no todo es color de rosa. Entre los actores existen muchos rumores de que Vin Diesel y de Wayne Johnson, más conocido como The Rock, tuvieron un gran desacuerdo durante las grabaciones. Los dos gigantes musculosos parecen no llevarse muy bien el uno con el otro. Y eso, probablemente, fue un motivo por el cual The Rock confirmó que no estaría en las siguientes películas. Y saliéndonos un poquito del guión, os quiero dejar una pregunta rápida que me genera bastante curiosidad. ¿En una pelea entre los dos quién creéis que ganaría? A mí, sinceramente, no me gustaría estar en medio. Vale, y ahora vamos a hablar de algo que estoy seguro de que estabas esperando. Su fortuna. Y es que siendo un reconocido actor de Hollywood que siempre actúa como uno de los principales en películas con las mayores taquillas, es un hecho que Vin Diesel gana mucho, pero que mucho dinero con sus trabajos. Desde el inicio de su carrera, los ingresos recibidos por cada producción solo han aumentado conforme sus películas han tenido cada vez más éxito. Y su nombre ha quedado más arraigado en la industria cinematográfica. Para que tengas una idea, según algunas fuentes, Vin Diesel recibió, por ejemplo, 100.000 dólares por la película Rescatando al Soldado Ryan, 1,5 millones de dólares por Fast and Furious 1, 11 millones de dólares por las crónicas de Riddick, 15 millones de dólares por Fast and Furious 5, 20 millones de dólares por Fast and Furious 8, y 47 millones de dólares por Fast and Furious 7. Estos valores astronómicos muestran cuán grande es el retorno que tiene con sus impresionantes películas. Según algunas fuentes, el reconocido actor ya ha acumulado una fortuna que supera los 230 millones de euros. Y ahora sí, creo que te he contado cosas muy interesantes sobre este pedazo de actor, y ya sabemos qué casitas tiene, cuánto dinero, cuánto cobra, cuántos coches ha destruido en sus series... En resumen, ya podemos decir que sabemos todo sobre Vin Diesel. Y si te ha gustado el vídeo, espero que dejes un gran like y que te suscribas. Esto es muy importante para el canal y para crear contenido. Además, si tienes alguna idea sobre algún contenido futuro, como por ejemplo alguna celebridad que te gustaría canalizar a su estilo de vida, solo tienes que dejarlo en los comentarios y yo me encargaré de traerlo por aquí. Nos vemos muy pronto en International Geographic.